Y clame al Señor en mi angustia Y Él me libró de todos mis temores ¿Dónde están los jóvenes para Cristo? Sufrí y lloré tantas veces Pensé nunca salir de ahí Pero Cristo me ha levantado, mira Y hoy he vuelto a sonreír Suelta la carga que llevas, pone las manos de Dios Nada te ganas preocupado, mejor alaba al Señor Nada te ganas mi hermano, mejor adora a tu Dios Y Dios no te da carga que tú no puedas llevar Y hoy te digo mi hermano Oye, resiste, insiste, persiste Vendilo conmigo que todo lo puedo Y Cristo que me fortalece Ya lo entendí, lo que no te mata Te hace fuerte, te hace fuerte Ya lo entendí, lo que no te mata Te hace fuerte, te hace fuerte Sufrí y lloré tantas veces Pensé nunca salir de ahí Pero Cristo me ha levantado, mira Y hoy he vuelto a sonreír Suelta la carga que llevas, pone las manos de Dios Nada te ganas preocupado, mejor alaba al Señor Nada te ganas mi hermano, mejor adora a tu Dios Y Dios no te da carga que tú no puedas llevar Y hoy te digo mi hermano Oye, resiste, insiste, persiste Vendilo conmigo que todo lo puedo Y Cristo que me fortalece Ya lo entendí, lo que no te mata Te hace fuerte, te hace fuerte Ya lo entendí, lo que no te mata Te hace fuerte, te hace fuerte Vamos a cantar, la Señor es digno de adoración Vamos a cantar, vamos a adorar Porque solo en Él encuentro salvación Vamos a cantar, la Señor es digno de adoración Vamos a cantar, vamos a adorar Porque solo en Él encuentro salvación